Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper genialmente bien. Estoy un poquito mal con mis ojos, como podrán ver, pero es aviso importante de 21 y este aviso importante es para decirles que vayan corriendo a suscribirse al canal de Virginia y su mejor amiga que es Marvir Forever y hayan subido dos videos, la presentación y expectativa de ser realidad en vacaciones. Entonces, tienen que ir a suscribirse porque apenas tienen 6 suscriptores y quiero que lleguen a muchos más. Y bueno, como les dije, ya saben, tienen que suscribirse, dejarles un comentario, por favor, se los pido. Y si no les gustan los videos, no importa, solo suscríbanse, por favor. Es porque ya les gusta mucho grabar videos juntas y sería como mal que no se cumpliera su sueño de grabarlos juntas y que no tengan muchos suscriptores. Por eso yo les digo, de favor, que se vayan a suscribirse. Háganlo por Virginia, que es de este canal. Por eso. Yo les edito los videos, soy como su manager, más o menos. Tengo que ponerles todo, decirles qué hacer, porque son muy pequeñas. Aunque la mayoría de videos los han hecho ellas, ellas les han salido de la mente. Y yo nomás se los edito y les grabo. Pero bueno, pues, ahorita ya va a estar apareciendo, de seguro. Ay, no tengo los botones. No voy a verlos porque me da pereza, estoy un poco mal. Y bueno, pues no olviden darle like, suscribirse al canal de ellas y este, y el de T-Sharky Dance. Comentar y apretar la campanita de notificaciones. ¿Saben que los amo? ¿Por qué es así? Bueno. Bye. Bye.